Las mojigangas de Torbellino en Cundinamarca, este representa curiosas modalidades de dramatización danzada que se mantienen vigentes en el ámbito rural de esas regiones gracias al fervor de la gente folk que saben apreciar su significado, no sólo como motivos de recreación sino como necesidades expresivas de un teatro empírico que nuestros campesinos realizan espontáneamente. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.